Bien, ya pasó un día de la eliminación por Copa Sudamericana y creo que es un momento, bueno, corresponde salir a hacer reflexiones más serias. La verdad que yo anoche no quise ser muy destructivo, pero porque también las formas en las cuales Boca quedó afuera no fueron tan caóticas. Siempre se habla de que, bueno, si Boca queda afuera hay que ver de qué forma. Además, bueno, ayer quedó justo el partido ideal para los que hablan de las formas, porque podría haber tirado para cualquier lado. Porque a partir del segundo gol que marca Cruzeiro yo pensé que se podía venir, bueno, creo que todos lo pensamos. Y yo me esperaba una goleada, realmente. Un 4-0 antes de que termine el primer tiempo. Pensé que Martínez iba a renunciar en el medio tiempo. No me imaginaba un final tranquilo, no me lo imaginaba. Me imaginaba un caos tremendo y por supuesto la vuelta iba a ser asesina y Martínez iba a dejar de ser el técnico. Yo quiero dejar en claro una cosa. A mí Martínez no me está convenciendo con el juego. Este Boca a mí no me gusta en cuanto a la regularidad. A veces juega un buen partido, sí, es cierto. Pero dos partidos, tres partidos, cuatro partidos seguidos es muy difícil de verlo. Y ante rivales menores y rivales fuertes. No puede. No le sale. A pesar de contar con un plantel que cada vez es más amplio. Y que Boca insiste en comprar suplentes, yo no sé muy bien para qué. No veo una razón y ahora que Boca se quedó sin Copa Internacional, bueno, ya el calendario no es tan apretado como antes. En donde uno tiene que jugar el fin de semana y a mitad de semana. Ya te queda el torneo y la Copa Argentina que se juega un partido cada cuatro semanas. Un partido al mes casi. Y donde es mata-mata. No son dos partidos, es un partido y se terminó. De hecho, el partido creo que es por octavos. Se va a jugar con Talleres de Córdoba. Un rival que si bien no es tan fuerte. Actualmente no está pasando su mejor momento. Pero este equipo demostró que ante Barraca Central le cuesta. Ante Platense le cuesta. Y ante Cruzeiro le cuesta. Y después hace la actuación más decente de los últimos tiempos. De los últimos tiempos me refiero a los últimos cinco o seis meses. Creo que este partido con Cruzeiro fue, la vuelta digo, el partido más decente que hizo Boca en todo el año. Decente por las circunstancias. Circunstancias que el propio Boca generó. Porque el partido adquiere cierta épica por una macana que el mismo equipo genera. Y de vuelta, me da bronca que Boca tenga siempre que esperar a que lo golpeen para poder actuar. Ese compromiso que se vio esa unidad del grupo, ese trabajo físico, ese esfuerzo que yo vi en todo el equipo, en todos, hasta en Martegani que tuvo que salir el pobre. Por la expulsión de Advíncula y que entró ahí Figal. Bueno, ese compromiso que uno ve, me da pena que siempre, siempre tenga que pasar algo para que llegue. O un gol en contra, o una expulsión, o una falta. O perder un partido inclusive, o perder un campeonato. Quedarse afuera de una copa. Una copa de la liga, copa argentina. Quedar afuera de la lucha por el campeonato. Siempre tiene que pasar algo. Ese compromiso debería aparecer desde el primer, segundo en que arranca el partido. Mucho más. El compromiso debería estar desde el momento en el cual termina un partido y ya estás pensando en el próximo. Y así constantemente. Esa debería ser la mentalidad. Porque acá no hablamos de chicos de 12 años, 11 años. No, hablamos de adultos. Hablamos de adultos. Y con los refuerzos que trajo Boca ahora, estamos ante un plantel que ha crecido su promedio de edad. Subió. Porque muchos jóvenes se fueron y los refuerzos tienen 26, 27 años. Algunos, bueno, 36, 35. Entonces, hay que empezar a decir que no te puede pasar siempre esto. Es como el tipo que siempre tiene que esperar a que lo caguen para que se avive. Es el tipo, bueno, ustedes habrán tenido algún amigo, algún familiar que siempre reacciona tras la macana. Que no se anticipa a la tragedia siempre. Tiene que esperar a que algo lo empuje para avanzar. Y lo empujás y avanza y corre a una velocidad tremenda. Y vos decís, ¿y por qué no lo haces todo el tiempo? Bueno, eso es Boca. A veces gana y a veces lo que pasa anoche. Y lamentablemente lo normal es que vos pierdas haciendo eso. El año pasado, bueno, no sé qué fue. Fue La Mística, fue Maradona, fue el preparador de arqueros. Fueron los rivales que patearon justo en la dirección equivocada. No lo sé, pero ayer todos patearon muy bien, menos Melentiel. Y perdiste por penales. Y en el resto del partido jugaste muy bien a partir del minuto 30 más o menos. Y no te alcanzó. No te alcanzó. Es más, Boca ayer en el conjunto jugó mejor que Cruzeiro. Porque a partir de la media hora, Boca empezó a manejar los tiempos. Y marcó un gol faltando nada para que termine la primera parte. Durmió el partido. Y en la segunda mitad, lejos de sufrir tanto como uno esperaría. Mantuvo el ritmo y hasta pudo haber empatado el partido y haber pasado. La última gran jugada es de Boca. Lo cual habla muy mal de Cruzeiro. Porque yo ya lo dije. No es el Flamengo o el Mineiro o el Palmeiras que tienen planteles más competitivos. No, no lo es. Es el quinto del Brasileirado. Y por diferencia, bueno, vean la tabla. Y vean cómo juega. Ayer Cruzeiro estaba con un jugador más. Con un jugador más. Y tuvo que ir a los penales. Y pasó porque Melentiel la mandó arriba. En el último penal. Por eso pasó Cruzeiro. Porque perdió la ida con total justicia. Y ayer en su propia casa no pudo liquidar la serie. Jugando con uno más. No pudo. Bueno, ya está. Queda claro que Boca hizo mucho más en el partido. Pero no te alcanza. Así no podés. Yo creo que Martínez debería seguir hasta por lo menos fin de año. Que cumpla el contrato. Y ahí vemos cómo fue este año. Yo lo dije muchas veces. Lo dije todo el año. Lo dije después de la final con Fluminense. Lo más importante es jugar la Copa Libertadores. El objetivo de este año tiene que ser clasificarse a la Copa Libertadores. Gana algo. Que hay tantas copas por jugar. Aunque ya dos las tiraste. Te queda el torneo. Y la Copa Argentina. Que bueno. La Copa Argentina ahora se convirtió en la Copa de Oro. La Copa más grande de la historia. La Copa Oro justo. Bueno. No es el mejor ejemplo. Pero se entiende que es una Copa importante. Porque ganando cuatro partidos. Clasificás. Aún así Boca debería enfocarse en estudiantes. Enfocarse en Central. En Racing. En River. En talleres. Y ganar todos los partidos. E ir mejorando. Por supuesto. Porque la imagen hasta ahora. En estos ocho meses que llevamos de año. No ha sido buena. Estamos a punto de entrar en septiembre. Y todavía. No estoy en condiciones de decir que Boca es candidato a algo. No lo es. Yo dije que si Boca pasaba este mes. Por los partidos que se venían. Podía. Aspirar a algo. Bueno. No pudo. No pudo. La Copa Sudamericana se fue. Para mí la Copa Sudamericana. Lo repito. Y ustedes saben que yo. No voy a mentir. Porque lo dije todo el año. La Copa Sudamericana a mí no me da nada. Esta cosa de no. La tercera Sudamericana. Yo quiero la séptima Copa Libertadores. A eso aspiro. No a la tercera. ¿Qué tercera? La tercera era el Mundial. Con Argentina. Con Boca es la séptima. Eso es lo que yo. Deseo. En realidad. Y superar a River. En torneos locales. Esas son mis dos metas. El resto. No me interesa. No me interesa. Y para poder superar a River. En torneos locales. Y a Independiente. En Copas Internacionales. A nivel. Libertadores. Tengo que jugar la Copa Libertadores. Y hacer torneos decentes. Que justamente es lo que Boca. No ha hecho en todo este año. Ha hecho un torneo de mierda. Y no ha jugado Libertadores. Y no ha hecho nada. Por querer jugarla. No ha hecho nada. Y ahora va a estar rezando. Como estúpido. Yo incluido por supuesto. Para que River. Pierda con Colo Colo. O que algún equipo brasileño. Lo elimine. Bueno. Es patético. Es patético. Si algún ya de River. Se me ríe. Y tiene todo el derecho. Que vas. Y sí. Soy un boludo. Pero bueno. Es lo que también me gané. Por andar. Subiéndome a. A fantasías. Que tuvimos el año pasado. Vamos a dejarlo así. Martínez para mí debe seguir. Creo que el plantel está con él. Tengo mis dudas. Pero viendo la experiencia religiosa que tuvimos ayer. Una experiencia fuerte. Esto podría servir también para que el plantel se una más con el cuerpo técnico. Lamentablemente es así. De estas experiencias tan fuertes o traumáticas. Te suelen dejar algo. Bueno. Puede ser algo positivo o algo muy negativo. Ojalá que sea positivo. Ahora. El próximo partido contra estudiantes en La Plata. Lo tenés que ganar. O por lo menos tenés que convencer mucho desde el juego. Mucho sentir que jugaste bien. Que no estás tan mal. Y enfocarte en el siguiente. En el siguiente. Y así. Bueno. Vamos a ver qué pase. Y además. Otra cosa. Se va Martínez. ¿Y quién viene después? Es el típico problema. Estamos en septiembre. ¿A quién vas a contratar? ¿A Cassini? ¿Para qué cumpla? ¿Su sueño? ¿De ser técnico de Boca? Bueno. No sé. En cuanto a los jugadores. Advíncula. Se mandó la cagada de su vida. Posiblemente en Boca. Ahora. Bueno. Yo. Lo defendí mucho durante todo el año. Para mí ha sido un gran jugador. Perdón. Es un gran jugador. Eso no. Lo que pasó ayer. No tapa nada de lo otro. Pero sí es un problema que tiene el plantel. Porque. No es que Advíncula es el único que hace faltas estúpidas. Lo hace todo el equipo. Y ayer tuvimos varias faltas. Que no tenían sentido. No tenían sentido. Y ayer. Y en el partido previo. Y en la moneda con Cruzeiro. Con Barraca Central. Contra Tigre. Contra River. Contra. Todos los partidos. Boca se lleva tres amarillas. Que no tiene por qué llevárselas. Y no es porque el árbitro es un garca. No. Al revés. Te perdona varias. Pero algunas son tan tontas que. Es indefendible. Es indefendible. Entonces bueno. No voy a caerle a Advíncula ahora. Que debe estar pasando un momento de mierda. O a Merentiel. No. Ayer. Rojo y Lema jugaron bien. Y los critico todo el tiempo. Y jugaron muy bien ayer. Por ahí algún pase de Rojo. Que a mí. Me sacó bastante de quicio. Pero bueno. El partido también tiene estas emociones. Hay que estar ahí. No es fácil. Y lo puedo entender. Figal. Bueno. Viene jugando mal. Figal. Viene jugando mal. Y el gol de Cruzeiro. En gran parte. Es culpa de él. Aunque también es cierto. Que él entró. Por lo que pasó con el Víncula. Así que. Todo parte de ese error. Y de vuelta. No es fácil. Son los nervios. La presión. Ellos saben lo que pasaba. Lo que iba a pasar. Si perdían. Ellos lo sabían. Y bueno. Hicieron todo lo posible. Para clasificar. No bajaron los brazos. En el peor momento. No bajaron los brazos. Y eso yo. Lo respeto. Zenón. También jugó mal. Por supuesto. Blanco. Viene medio ahí. Regular. Por eso no hay que subir tanto. Al poño. A los jugadores. Juegan bien. Se dice. Juegan mal. Se dice también. Lo que hay que buscar. Es explicaciones. De por qué pasa esto. De qué es lo que está mal. De qué es lo que está mal. Medel entró. Y jugó bien. Para mí. Lo aclaro. Porque. También lo he criticado. Y ayer jugó bien. Ayer yo realmente. No tengo muchos reproches. A partir del minuto 30. No tengo nada. Que reprochar. Nada. El tema es. La primera media hora. La roja. De advíncula. Los errores. En los goles de cruceiro. Pero después. El equipo acertó. En casi todo. La definición. Faltó nomás. Un clásico. De boca. Y otro clásico. Los penales. Bueno. Ayer. No se dio. No voy a matar. Ni a Chiquito Romero. Ni a Merentiel. No voy a ser tan hijo de puta. Merentiel. Pobre. Ha dejado todo. Por el club. Tuvo ofertas de México. Y decidió quedarse acá. A jugar este. Campeonato soporífero. Que tenemos en la Argentina. Más. La Copa Sudamericana. Bueno. Vale algo. Por supuesto. Vale algo. Jiménez. Jiménez marcó. El gol. Está de racha. Jiménez. Me parece muy bien. Ojalá que siga así. Medina. Ayer. Tuvo quizás. Un mejor partido. Y Paul Fernández. También. Jugó un partidazo. De hecho. El cambio. Bueno. De vuelta. Martínez. Habrá tenido sus razones. No sé. Pero. No me convenció. Mucho. El cambio. Merentil ayer corrió todo. Con el hombre menos. Tuvo que ir al mediocampo. Lo cual demuestra que es un gran compañero. Porque. Hacerle el trabajo sucio. Entre comillas. ¿No? A Cavani. Bueno. Es una cosa. Hacérselo a Jiménez. Que viene de Banfield. Bueno. Eso es tener huevos. Eso sí es tener huevos. Y bancársela. Entonces yo a Merentil no le puedo decir nada. Nada. Agradecerle únicamente. Y decirle arriba. Ánimo. Ánimo. Y vamos con lo que viene ahora. Que es estudiantes en la plata. Nada más y nada menos. Jugar con Central. Jugar con Racing. Jugar el clásico ante River. Ganar la Copa Argentina. Repuntar el torneo. Que no es poco. Para mí no es poco. Quiero dejarlo en claro. No es poco. Yo sé que tenemos un fútbol argentino malo. En cuanto a torneos. Pero yo. Le doy un valor. A lo que se gana acá. Le doy un valor. No es por ser patriota. Pero yo. Sé que no es fácil. Y voy a bancar. Si Boca hace un buen papel. En el fútbol argentino. En fin. Nada. Es un fracaso. Bueno. Es una pregunta que hoy salió. También ayer. El partido no es un fracaso. Por cómo se dio. El torneo sí. Porque octavos de Sudamericana. Es complicado. Te gasté segundo. En el grupo. Ante Fortaleza. Que te metió cuatro goles. Y después no le pudiste ganar a la Gomorra. Era por un fallo tremendo. En el córner. En la última jugada. Ganaste con lo justo. Ante Tenidense. Con un tío libre de Cavani. Y después. Bueno. Es un torneo malo este. Un torneo malo. Pero lo que viene ahora. Que es estudiantes. Repito. Estudiantes. Es lo que se viene el lunes. En La Plata. Nada más. Nada más que eso. Por mi parte. Yo lo voy a dejar acá. Nos veremos en el próximo video. Un saludo muy grande. Un saludo muy grande.